Adictos al baile 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 Y arriba... Adictos al baile Adictos al baile Adictos al baile Para la gente de Adictos al baile Hasta la Argentina Eu-,meamón avier Adictos al baile Adictos al baile eh, eh, eh Aquí, en el Noa Noa y también en la Paloma de Lima. Aquí, en el Noa Noa y también en la Paloma de Lima. Aquí, en el Noa Noa y también en la Paloma de Lima. Aquí, en el Noa Noa y también en la Paloma de Lima. Aquí, en el Noa Noa y también en la Paloma de Lima. Aquí, en el Noa Noa y también en la Paloma de Lima. Aquí, en el Noa Noa y también en la Paloma de Lima. Aquí, en el Noa Noa y también en la Paloma de Lima. Aquí, en el Noa Noa y también en la Paloma de Lima. Aquí, en el Noa Noa y también en la Paloma de Lima. Aquí, en el Noa Noa y también en la Paloma de Lima. Aquí, en el Noa Noa y también en la Paloma de Lima. Aquí, en la Paloma de Lima. Aquí, en el Noa Noa y también en la Paloma de Lima. Aquí, en el Noa Noa y también en la Paloma de Lima. Aquí, en el Noa Noa y también en la Paloma de Lima. Aquí, en el Noa Noa y también en la Paloma de Lima. Aquí, en el Noa Noa y también en la Paloma de Lima. Aquí, en el Noa 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 y también en la Paloma de Lima. Aquí, en la Paloma de Lima. Aquí, en el Noa 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 y también en la Paloma de Lima. Aquí, en el Noa Noa y también en la Paloma de Lima. Y no me creció mi suerte Y de vos la verdad me llena y se va En mi suerte Oye, seamos, sin que nadie le sirva a mi gente. Oye, seamos, sin que nadie le sirva a mi gente. Oye, seamos, sin que nadie le sirva a mi gente. Oye, seamos, sin que nadie le sirva a mi gente. Oye, seamos, sin que nadie le sirva a mi gente. Oye, seamos, sin que nadie le sirva a mi gente. Oye, seamos, sin que nadie le sirva a mi gente. Oye, seamos, sin que nadie le sirva a mi gente. Oye, seamos, sin que nadie le sirva a mi gente. ¿Por qué será? No es peña Últimamente me sabe juro que Me pasó Oye, no es peña Oye, no es peña Oye, no es peña Quiero igual Oye, pero yo Todo lo quiero igual El hijo, el querido, yo llego aquí en el alma Me colgamos del querido, ni me hacerle al alma Dime el orgullo, el hijo mío es el querido Dímelo, el hijo mío es el querido Ella le contestó, ella le contestó El querido, el querido, el querido Hoy el sol huyo, el grito es el único La hija nos bendió todo, el marido no acabó La hija nos bendió todos los ojos, el grito es el negro para los ojos La hija nos bendió todo, el marido no se rompió ¡Vamos a la bomba! ¡Vamos a la bomba! ¡Vaya! ¡Vamos a la bomba! 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 Déjate calles, déjate calles Eso, eso A ver, a ver A ver, a ver ¡Uy! 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 ¡Es amberle de Guatemala A ver, chaparro de Guatemala, traite las cahuanas. 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 ¡Ay! 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 Llevamos el carro. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la burrera! ¡Vamos a la burrera! ¿Ya se cansaron? Ya se cansaron, vamos a la medicina. ¿Saben qué hay que acabar? Agarren una maleta y pongan. Hay que dar un avión. ¡Vamos! 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 Y ahora la liberamos con toda la maleta. ¡Ya se ven! ¡Vamos! 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 20 hasta Chicago Hay más hombres que mujeres Gracias 30 por 1 Gracias, papá ¿Qué te tomas? ¡Arriba, los poches! ¡Eso! Bueno, bueno, bueno Seguimos, venimos con este hermano Casales Amigo De la zona, de la zona, de la zona De la zona, de la zona De la zona civil ¡Ah, de la zona! ¡Andale, bueno! Seguimos adelante como hacemos ¡Ah, ah! ¡Baila la minera! ¡Baila la minera! Bailala 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 ¡Baila la minera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!